Bueno, ya sabéis que llevo más de dos años con la PlaySeed Challenge y la verdad es que estoy muy satisfecho. Es cierto que es un tipo de silla, no voy a llamarlo ni cockpit, es un tipo de silla pues para un usuario muy concreto. ¿Por qué? Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Su mayor ventaja y por la cual yo la elegí es que la puedes guardar en cualquier sitio. Cuando no la estés utilizando la puedes plegar, se plega menos de un minuto y puedes guardarla debajo de la cama, detrás de una puerta y no molesta. Esto para mí era lo que aportaba más valor. Poder disponer de una silla para tus juegos de simulación en el momento que la necesitas y que luego no la tengas en mitad del salón, pues era un plus. El problema es que esta ventaja hace florecer su mayor desventaja. ¿Cuál es? Pues que si utilizas un volante con un mínimo de fuerza, realmente la silla bascula, se mueve, flexa y en según que juegos, como por ejemplo Assetto Corsa Competicione, se nota bastante. Hace que cuando estás peleando con el volante, pues realmente toda la estructura donde va el volante sujeto, pues flexe bastante. Buscando por internet, buscando cómo mejorar esto, encontré unos chicos del Reino Unido que se llaman Indigo Lime, que se dedican a crear nuevos soportes para la Play 6 Challenge para darle más rigidez. Son nuevos soportes hechos con impresión 3D y la verdad es que funcionan bastante bien. Se nota bastante la mejora, no elimina por completo la flexión, pero es cierto que la mejora se nota. Así que si tenéis una Play 6 Challenge os recomiendo que miréis la web de Indigo Lime porque vale la pena. Bien, otra desventaja, que realmente es poco modular. Lo único que podías ajustar es la distancia de los pedales y el asiento que va con una serie de velcros, pues bueno, puedes ajustarlo un poco. A ver, eso es un problema si eres un jugador de la NBA de 2,10 metros o si no llegas al 1,50. Si eres una persona de talla media, no tendrás ningún problema y te encontrarás cómodo. Eso sí, si tienes un volante direct drive, por supuesto que no. Al final, esta silla está pensada para utilizarla con volantes de poca fuerza. Yo ya sabéis que utilizo un Trussmaster T248 y está en el límite ya, la verdad es que bascula bastante. Así que aquí tenéis que valorar pros y contras. Yo lo que buscaba sí o sí es que pudiese guardarla cuando no la utilizaba y eso es para mí lo mejor que tiene este modelo. Bien, pues ahora hablemos de lo nuevo, ¿no? Como os decía, son más de dos años con la Challenge, muy contento, pero todo lo que se avecina a 2024, todos los planes que tengo de mejorar todo el cockpit, mejorar el setup, ya me estoy planteando hacer el salto al direct drive, sí que tocaba cambiar de silla. Esto dependerá de cada uno, es una opinión muy personal. También creo que es importante en el mundo del sim racing porque es cierto que es muy goloso cuando veis vídeos de internet, de Instagram, con gente que utiliza unos cockpits espectaculares de miles de euros, pues dices, ostras, esto me lo quiero comprar. Pero si estás empezando, si llevas poco tiempo, seguramente es que no lo vas a aprovechar. Entonces yo recomiendo hacer una evolución de forma progresiva. Por eso hice esta lección, porque para mí era lo que tenía más sentido después de la Challenge. Y el modelo escogido, supongo que ya lo habréis adivinado, es la Placeit Trophy. Este es el cockpit que para mí se ajusta mejor a mis necesidades. Y además, estéticamente, es el que me parece más bonito. Evidentemente, un cockpit de perfilería de aluminio será mucho más modular. Podrás ajustar muchas más piezas, muchos más componentes, pero yo no buscaba eso. Yo buscaba que se ajustase al espacio que tengo, que no fuese un trasto allí muy, muy, muy grande, que estéticamente quedase bien. Y bueno, al final, miré calidad-precio y esta gente, la verdad es que hace las cosas muy bien. Si miráis la web, veréis que hay tres versiones. Una que está en rojo, el asiento rojo y algunos detalles rojos. Es muy chula, es muy llamativa. La versión negra, que es la que yo he escogido, que para mí es la más neutra, que es lo que quería, algo que tampoco pegase el cante en la habitación. Y luego tienen otra muy chula, muy elegante, en colaboración con Logitech, que tiene toda la estructura en gris clarito y los tornillos en azul. Esta es muy chula también. Otro de los motivos por el cual elegí este modelo, tal como indican en la propia caja, es que está pensada para volantes direct drag, que va a ser una de las evoluciones que voy a hacer en 2024, pero de eso ya hablaremos más adelante. Hablemos ahora del montaje. El montaje, la verdad es que no es nada complejo. Viene un manual muy bien explicado, muy sencillo, simplemente hay que seguir los pasos. Más o menos te llevará una hora. Lo único que te puede dar algún problema, y esto me ha pasado a mí, es que cuando apretes los tornillos, pues bueno, tienes que ir apretándolos gradualmente, porque si aprietas mucho los de un lado, cuando luego vayas al otro lado para apretar los otros, pues verás que el agujero no acaba de encajar, entonces tienes que hacerlo de forma progresiva, pero es muy sencillo. Vienen los tornillos y las llaves que necesitas en una bolsita, y todo muy bien explicado. Vienen los tornillos y las llaves que necesitas en una bolsita, y todo muy bien explicado. Cuando la estás montando, verás que el asiento es una especie de trozo de tela, que de primeras te da una sensación un poco escéptica, pero la verdad es que cuando lo montas y lo pruebas, es muy cómodo, sorprendentemente cómodo. Yo pensaba que no, que esto en largas jornadas se iba a notar incómodo, y tengo que decir que no. Primero que tiene muchos ajustes, segundo el material es muy agradable, es una especie de neopreno, y luego en la zona de la espalda es transpirable, y es muy muy cómodo, sorprendentemente es muy cómodo, así que no he hecho en falta lo que es un asiento más clásico. Esto hace que a la vez todo el conjunto sea bastante ligero. No es igual de modular, evidentemente, que la Challenge, no se puede plegar, esto es un elemento fijo, pero sí que podrás moverla de un lugar del salón a otro sin mayor problema. Si tienes una alfombra aún será más fácil. Incluso he visto gente que la levante y la apoya contra la pared, la verdad es que no pesa excesivamente. Una de las desmontadas por primera vez, se ve muy chula, impresiona, a mí me gusta mucho. Otra de las características súper interesantes de la Trophy es que es ajustable, simplemente aflojando los tornillos puedes alargar el chasis a diferentes tallas, desde una talla muy pequeña hasta una muy grande, y ya digo, esto se hace de forma muy sencilla. También importante, podrás ajustar los pedales, la bandeja en la que van los pedales, puedes acercar o alejarla, incluso inclinarla. Dependiendo del juego, si es más GT o es más Fórmula 1, conseguirás más o menos inmersión dependiendo de la posición en la que la pongas. Y todo esto lo podrás ajustar de forma fácil con la mano. Lo mismo con el soporte para el volante. Puedes ponerlo en diferentes posiciones para tener el volante más cerca, más lejos, con muchos agujeros que se adaptan a los principales modelos del mercado, tanto Logitech como Truthmaster, Fanatec, sin ningún problema, así que también esto muy fácil. Tiene la opción también de un soporte para el cambio de marchas, que me llegará en unos días, así que ya os lo enseñaré también. La verdad es que todo conjunto se siente muy bien rígido, pero sobre todo se ve de mucha calidad. Por ahora lo estoy utilizando con un Truthmaster T248, y la verdad es que estoy gratamente sorprendido. No hay ninguna flexión, encontré una postura cómoda de forma muy rápida, y por ahora estoy plenamente satisfecho. Esos días os iré enseñando bastantes novedades, porque estoy actualizando todo mi setup y mi cockpit de cara al 2024, que se avecina con muchas novedades. Así que si os gusta el contenido, ya sabéis, dadle al like, a la campanita para activar las notificaciones, suscribiros, y si me dejáis cualquier comentario, será de gran ayuda. Así que muchas gracias, nos vemos, chao. Gracias.